Música Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy mi novio, soy Juanma Estúper, soy gallín Y aquí comés estos son el nuevo vídeo de plantas en casa de mis Y a donde hay más A coger El Aquí a 65 Y pues bueno ¿Quién? Mamá, Dios Recuerda Suscríbíse a mi canal ¿Quién? Pues Pues El torneo enredadera nefasta Difícil Dúnelís Mostri en el vídeo anterior El torneo enredadera nefasta se complico Pero bueno No sé Quiero que dejen su suscripción Y también que dejen su Cuyelike Y que dejen un comentario bonito Y además Tienen que activar la campanita En notificaciones Pues no sé Ylva Þú ertu enn standa Og Hvað er Ljón Búið Hvað er Hvar er Ljóði Njóði Og Kænum Í Hér Svo hug Það geta Það geta Más días, procuro suscribirse Esto se demora tanto A ver, mejor ir a ver si volvamos a entrar Bueno, pues no puedo elegir en rígadera ni pasta, qué mal Bueno, pues sí podemos elegir la encubrimenta La lanzadora oscura El papapum puntivo Vamos elegir a plongar Y también podemos elegir albacol Me lo voy a ver en el Esta curácula alcanzó el nivel 3 Ég sé, ég 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 var átt trí Voli, 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 voli. Nú, gui, vi, estu. Egis, eristu? Sýnkuma, orðan í sínum? Verdi. Það er að það er. Ég er að það er. Það er að það er. Það er að það er að það er að það er. Það er að ég hæð er ég. Það er det. Þ value ég hæð. Það er. Það að gæð úÞa flodi pour謝謝 laið! Það er enáð fú spot hæð ká€ að medisingi hæð það a сидi. Það ég! Það átsis ég hæð hhæð hæð 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 hæ nað. ¡No se hizo baño! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡No puede ser Genkidama! ¡Nei! ¡Isola hengidama! ¡Áttú, jaga, otra hengidama! ¡Hengidama! ¡Hengidama! Hengidama! ¡Gracias! 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 Lísa, leigame y púntum y rival. Valum við, við erum búin að skóla! Þetta er minna deyrst ekki víttúr. Þetta er minnur í kvölu í kvöluja. Gangsa gríkum sem að hvað að fyrir mælað á þessum prentum. Hvernig um að það eru fyrirmynd á sákvöluðan á ráðum harfinnist? Ég er mér né, hún er sákvölu í svettúru og þáfúlu unnafíkjáttur. Ég er á sákvöluðan ákvöluðan. Ána. Doctor boo! Hazme en야 autora. Kándé. COP rule. Hámar Ayumi. Just hace no. Y eso no pudo permitir que se acabe Tengo una gran fortuna Que no lo puedo hacer El mismo equipo porque está Mamadísimo Mamadísimo Vamos a poner esta cosa Luego ponemos Tres cosas Ahí está Ahí está Luego ponemos Aquí reclamamos Un par de solecitos ¿Qué es lo que nos estáis? ¿Qué es lo que nos estáis? ¿Qué es lo que nos estáis? Alcanzando nuestro rival Nos va alcanzando Uy, el lunes no le dio a ninguna de mis plantitas Pero bueno, vamos a leer a papapum primitivo Yo te elijo Yo te elijo Yo te elijo Hérðu fin. Hérðu fin. Los y los plantí mal. Sérðu fin. Cámara de la tóra de la tóra. Hérðu fin. Hérðu fin. Hérðu fin. Lúku, píl dyrkin í gani. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Aún se santi, el único Júlio the first year. Pero digamos, ¿no? No, 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 no. Yrjórskýmur leitaron. Er Prof. Horskaño, lìa leitaron, ló un pozo gira að línum. Oren að lóra ánvitaos í að hágata línu að hérna. Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, elegimos las mismas plantas Pero otras plantas Están Ok, no, 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 no Dejimos a la flor luna Merio alicido Violeta reductora Y papu Y metió Violeta reductora Þú veðir ykkur hér som líst Ég er ekki tíla Það var hún míst Það var hún í dagis Það var hún í bríðanum Æstar Mest að Dómata Dómílísa Ljóma, þróbóts Valí, 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 valí Valí, valí, valí Ego, valí, valí 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 es el zombidito porque es un hijo del zombicín no, 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 no tengo una, no, no muchas de estas emociones ven, un coge y los tomen tomen ya, tomen ya vale, vale, vale supervioleta reduktora supervioleta reduktora anda a vida la violeta reduktora funcionó ahora cambio en coge todos todos esto no es aceptiva vale le ganamos por le ganamos por mucho le ganamos por mucho al rival es un guante vale tengo un guante ocho le ganamos por mucho y lo que lo que lo que lo que lo que es bien es que vamos a elegir el mismo equipo de antes la misma defensa que los gastos antes son efectivos 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 dejaron caer acá tenemos dos costillas más atras y bueno pues aquí los hondis Es un 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 El 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 Un saludo, un saludo. Monopoly y 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 vi y malli hó bursts jólipinu aðeinsfепri horið.